De mi pasión, tu piel, de azar y miel, en tu sabor, mi fe, en tu sonrisa, mi bien. Ven a mí, no te arrepentirás, ven a mí, sentirás una canción de amor, una canción de amor, atravesando tu ser, atravesándote. De corazón, mi ser, de caricia fiel, de compartir y ver, lo que queda por ver, ven a mí, no te arrepentirás, ven a mí, sentirás una canción de amor, una canción de amor, atravesando tu ser, atravesándote. Una canción de amor, tu canción, amor, atravesando tu ser, atravesándote, atravesándote. Eh, 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 eh. Uh, la canción de amor, una canción de amor, Una canción de amor, atravesando tu ser, atravesándote. Una canción de amor, tu canción amor, atravesando tu ser, atravesándote. Atravesame, 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 atravesame. 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 Gracias.